Agarra la pareja Miedo, esta vez tengo miedo Miedo de quererte De lo que seas para mi Siento que te debo amar Que eres la mitad Yo tengo miedo de sufrir Confundido yo no siento ¿Qué me pasa al corazón? Estás amándome, ayúdame cariño Ya tenés razón Y quédate Solo abrázame Pero tengo tanto miedo De volver a enamorar Y quédate Solo abrázame Pero tengo tanto miedo De volver a enamorar Si te quiero Pero déjame decirte Que le temo al amor Se llama Pablo Somoza El amor Es algo bello Que estropeas Sin darte cuenta Mujer Sabes bien Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Otra vez Otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía Te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete Vete Me has hecho daño Vete Con tu mentira Vete Lejos de aquí Vete Que te confía Vete No quiero verte Vete Lejos de aquí La La Suéralo ¡Venga! Suéralo Con palabras sencillas hoy quiero decirte Me gustas de pies a cabeza Y es más claro que el agua que te necesito Me gustas torrita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue ahora contigo Y ser la elección correcta de elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablar de él Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Que sin duda alguna cosa me gusta Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque hoy se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Y yo me dedico al alcohol Se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor El aplauso para el que lo baila